Aquí vamos a Ensenada Inbound, son las 6.28, tenemos al Puto del Pupé allá atrás, tenemos a mi funda Shotgun, ¿verdad chiquito? A huevo mi cara. Listo, vamos chicoteados para allá, para Ensenada, allá atrás, no sé si se lo acasen de distinguir, va el Beltrán. Sin cuello. Sin cuello, el alias El Sapo, yo digo que son las 6.29 de la mañana, más o menos en unas, una hora, siete y media. Vamos a estar pegándole a las pinches tostadas ahí, doña Anabolato, una pinche marraneada. Tenemos que llegar al toilet porque el papa no cagó, aparte de que lo esperamos 45 minutos afuera de su casa. Yo no sé qué le pasa a este amigo, así que si no le comprimimos la mierda, se la comprimimos, se la machacamos. Está haciendo rutina, güey. Oh, dice que está haciendo rutina en la mañana. Bueno, ya los miramos, al rato les ponemos videos para el Face. ¿Listo, compa? ¿Listo? ¿Listo? Born ready. ¿Listo? ¿Ya? Cinco minutos. ¿Y el fotógrafo? Hombre. ¿Y el Marcos qué dice? ¿Listo? ¿Listo? Eso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ahí está la luz viene, viene, viene oh, que tan tan se va a pomear la gasilla o no es que se va a pomear la gasilla y ya está, es que se va a pomear la gasilla y ya está el agua y no es que se va a pomear el agua en este caso Ahí viene el trueno Este va todo inconsistente ¿Quién es de 2,000? ¿De 2,000? ¿Quién es de 2,000? ¿Quién es de 2,000? ¿Quién es de 3,000? Él me tomó un papel y dije si es que me invano a quitar la sentry. Dijo Jesús que hay. Dejé tournaments de todo por 30 minutos. ¡Enal mi historia! Esta es mi historia del rock. ¿Tu tío qué es? Mi tío es un valeverga ¿Pero por qué te hizo? No como a ti te violó Pero el otro me hizo que me quitaran la Sentry ¿Neta güey? O sea, a ti te culió por mí Me quitaron la Sentry Esta canción es de Arturo Para Alejandro Esta canción es de Arturo García Para Alejandro Méndez Para siempre En tu vivir Le preguntar a la Tania Eso, claro